Estamos grabando No, yo igual calenté un poquito ¿Estás grabando? Quédame, ¿eh? Un, dos, un, dos, tres, cuatro Caminando lo que soy Conociendo mi camino Esperando por venir Por venir estar contigo Dejando correr el tiempo Mirando caer las hojas Me pediste como el viento Ser tan libre y estar sola Y hoy voy casi en la cuenta Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Y aunque no quieres Estás en todas mis canciones Yo esperaba ayer Que mañana tomes las decisiones La prudencia y el temor Hoy se alejan a los tiros Yo quiero verte hoy Al final de mi camino Y hoy voy casi en la cuenta Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Y no volveremos Y no volveremos a tropezar Y no volveremos a estar bien Y hoy voy casi en la cuenta Y no volveremos a estar bien Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien